Estamos en la intersección de la avenida San Martín y Roque San Peña, lugar donde el gobierno de Junín lleva a cabo la intervención de distintas alcantarillas, llevando a cabo, a su vez, un mensaje de concientización a la sociedad. Nos acompaña Perla Casera, que es subsecretaria de Medio Ambiente, y el arquitecto Marcelo Balestrace, que es secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas. Perla, ¿en qué consiste este mensaje? Esta es una iniciativa de principalmente concientización, ¿no? Es un día también importante para reflexionar el Día del Agua, como todos los días en estos temas, el medio ambiente en el que vivimos, nuestro entorno. Nuestro entorno acá es la ciudad, y muchas veces no nos damos cuenta que está conectado, que todo está conectado. Hoy nosotros estamos llevando esta iniciativa donde queremos destacar esto, los residuos que nosotros tiramos en la calle cuando llueve, los pluviales, van y terminan en nuestros ríos al lado, provocando contaminación. Entonces, que podamos entender eso, cómo impacta la naturaleza que hoy estemos acá y nos respetemos eso y cuidemos. Así que es un trabajo en conjunto de las distintas secretarías que este tema nos traspasa a todos y es el cuidado de nuestra ciudad. Una temática más para concientizar sobre los programas que llevan a cabo para tener cuidado con el medio ambiente. Exacto, muchas veces nuestros temas, todas nuestras políticas que implementamos no son nada sin la ayuda de la gente. Y para que la gente pueda ayudar y comprometerse, necesita conocer, entender, concientizarse. Marcelo, ¿cómo continuará el desarrollo de estas políticas? Bueno, esto, bien como dice Perla, es primero que la población tome en conciencia de lo que significa arrojar residuos en la vía pública que terminan a través de nuestros desagües pluviales de toda la ciudad en el río Salado. O sea, toda la ciudad termina en el río Salado. Entonces, todo lo que nosotros tiremos en la ciudad como desecho, desde papeles, desde cualquier, metal, lo que sea, plásticos, botellas, botellas chicas, bolsitas de nylon, todo lo que se tire va cuando llueve, ser conducido a través de los desagües pluviales en el río Salado. Y ahí empieza la contaminación. Entonces, en realidad la contaminación empieza acá, empieza acá, no en el río. El río termina siendo contaminada por las acciones nuestras como vecinos de acá. Entonces, queremos eso, crear esa conciencia. Y esto es una muestra que vamos a empezar en todas las alcantarillas del área central, o sea, de esa espeña, para luego empezar a lo largo del año hacerlo en todos los desagües pluviales donde haya cordón cuneta, porque en los de tierra obviamente no lo podemos hacer, pero una primera etapa es hacer todos los desagües pluviales donde haya pavimento, o empedrado, poder marcar esta campaña para que la gente que cuando barra sus veredas, o cuando está sentado en una confitería, o cuando pasa arriba del auto, o cuando va caminando, no arroje sus residuos urbanos cerca de una alcantarilla que después terminan en el río Salado. Otro de los problemas que trae aparejado esto no solo el ambiental, sino el hídrico. Cuando las alcantarillas se tapan, por diferentes motivos, por la acumulación de plásticos, de vidrios, de residuos orgánicos, o de pastos que corta la gente y las deja en la cuneta, terminan tapando los alcantarillas, los humideros, y también todo eso va quedando en el fondo del desagüe pluvial. Todo eso genera después, cuando se tapa una boca, inundación y percance en las viviendas o en los comercios vecinos. Y esto lo hemos visto en diferentes eventos hídricos importantes que caen en la ciudad y que anegan a la vivienda o al domicilio o al comercio particular muchas veces porque se tapa una alcantarilla de la cantidad de residuos que hay.